y arrancamos el espacio del día de hoy para obviamente pues poder agregar valor y poder generar pues básicamente compartir un poco acerca de lo que puede aprender en el tiempo que llevo haciendo redes de mercadeo en el tiempo que llevo haciendo de duro marketing y obviamente poder agregarle valor a cada uno de ustedes rápidamente me presento mi nombre es Jaime Morales como ya saben algunos tengo aproximadamente cinco años y medio haciendo network marketing y actualmente tengo 23 años quiero contarles un poco acerca de mi historia yo arranqué a emprender súper joven en este sector arranqué a emprender a la par de mi carrera universitaria arranqué a emprender a la par de trabajar part time hace cinco años y medio que yo estaba empezando en mi vida en realidad y es ahí cuando un amigo me llama y me dice sabes que Jaime quiero un negocio quiero mostrar tu negocio que probablemente pueda ser para ti y pues yo he sido por temas de confianza escucharlo es ahí cuando él me muestra la primera oportunidad que yo desarrollo en network marketing con una empresa de productos nutricionales me fue súper bien en esa compañía estuve ahí por cuatro años aproximadamente y aproximadamente también hace un año y medio en enero del 2020 es cuando decido unirme a by design con todo el equipo de trabajo con el cual venimos con el cual veníamos creciendo y pues hoy por hoy dios mediante eh diamante de la compañía la intención y objetivo el siguiente nivel así que el día de hoy les un poco acerca de experiencia de lo que he podido aprender en el tiempo y un poco acerca de lo que se requiere en cuanto a lo que eh habilidades para este que como todos saben hoy por hoy está creciendo debido a la coyuntura y debido a lo digital quien está de acuerdo conmigo que hoy más que nunca por toda la coyuntura estamos en una época para poder hacer crecer nuestros negocios digitalmente creen en el chat número uno quien está de acuerdo conmigo en eso más que nunca en estos momentos más que nunca en esta etapa en la cual estamos en toda latinoamérica y en hispanoamérica en general y en el mundo hay una demanda muy fuerte de personas que están buscando generar ingresos de personas que están buscando aprender a emprender como se dice aprender a generar negocios digitales y hoy más que nunca tenemos una oportunidad que le puede cambiar la vida que pueden decir a muchas personas allá afuera así que ahí veo que la gente me coloca uno perfecto 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 espectacular genial bueno el día de hoy vamos a compartir un poco acerca del tema de las habilidades básicas como todos ya saben como todos pues tenemos claro cuando uno arranca dentro del network marketing obviamente pues eh hay hay dos partes muy importantes que hoy te quiero te quiero te quiero decir uno a medida que va haciendo su carrera como networker profesional dentro de la dentro de esta industria uno tiene que tener dos cosas importantes vas a empezar a desarrollar habilidades listo que son las habilidades de prospección de seguimiento de cierre y demás las habilidades se pueden aprender en el tiempo y sobre todo se aprenden con la práctica y otra cosa es que tienes que empezar a desarrollar la mentalidad listo tú vas a desarrollar las habilidades y vas a desarrollar la mentalidad yo les pregunto algo ustedes yo les pregunto algo cuál crees tú que te va a demorar más tiempo en desarrollar las habilidades o la mentalidad las habilidades va a ser número uno y la mentalidad va a ser número dos cuál crees tú que vas a que vas a desarrollar ya se demora más tiempo en desarrollar hay un chapón me listo voy a grabar la sesión antes que se me olvide y estamos grabando entonces como te decía las habilidades y la mentalidad claro mucha gente y estoy de acuerdo con ustedes me responde lo siguiente lo que te demora más en desarrollar es la mentalidad porque porque aprender a prospectar aprender a mover tus redes sociales aprender a tener habilidades de cierre y demás se desarrollan con la práctica sin embargo la mentalidad muchas veces es todo un proceso que uno va a ir teniendo que uno va a ir cogiendo en el tiempo sobre todo si es que tú no has emprendido antes y te cuento mi caso de hecho yo cuando arranqué emprender en network marketing lo que a mí más me costaba era empezar a cambiar esos patrones mentales que tenía desde que pues era pequeño porque porque a mí siempre me han dicho sabes que jaime estudia consiguió un buen trabajo haz una carrera en una empresa una línea de carrera y pues probablemente eso iba a ser una forma en la cual yo iba a vivir pero cuando yo descubrí el network marketing me di cuenta que ser emprendedor no es perfecto pero muchas veces te da libertades que en otros campos no las podrías tener entonces cuando yo entré el sistema del network marketing entre el sistema de lo que es desarrollo de mentalidad me fui dando cuenta que hay muchos patrones que uno va arrastrando desde su vida anterior no es que acabas a hacer una vida nueva sino que desde tus anteriores trabajos anteriores no sé anteriores ocupaciones y tú hoy por hoy tienes que empezar a modificar algunas cosas para tener resultados dentro del network marketing y una de las claves por ejemplo que les puedo compartir es esto que les voy a que les voy a mostrar algo que se llama inteligencia emocional listo como acerca de esto y sobre todo el proceso que uno pasa dentro de esta compañía dentro de este negocio inteligencia emocional para poder contar un poco acerca de este proceso antes de pasar a las habilidades como tal ok entonces bueno mira tú cuando arrancas el network marketing muchas veces tienes una 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 mentalidad así y seguramente ustedes me van a decir quién se les ha pasado uno por ejemplo en su trabajo listo trabajo normal digamos que te dedicas como como colaborador como colaborador de una empresa normal tradicional en tu trabajo tu vida es así cierto tienes una vida en cierto modo lineal entonces así digamos te levantas todos los días ocho de la mañana tomas tu carro o tu propio auto vas al trabajo a la una de la tarde almuerzas a las dos tienes un break de repente trabajas hasta las cuatro hasta las cinco a las cinco sales del trabajo manejas el auto hasta tu casa a las seis a las siete llegas de televisión es un rato con tus hijos tu familia te duermes y el día siguiente que vas a hacer lo mismo cierto te levantas ocho de la mañana vas al trabajo almuerzas un rato de break sales más a tu casa de televisión con tus hijos y el día siguiente que vas a hacer algo diferente no seguramente sí que es lo diferente te levantas vas al trabajo almuerzas prende la televisión después de donde sale el trabajo vas a tu casa manejas el tráfico llegas prende la televisión ahora esto no es ni bueno ni malo simplemente es una vida muy rutinaria que tiene emociones que están simplemente lineales listo no tienes ningún tipo de 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 reto digamos mayor al del día a día ok ahora digamos acá en cada un año cada meses o cada cierto tiempo tienes un aumento en tu cheque de repente o un ascenso laboral entonces que pasa tu emoción sube un rato cierto subes de un pico de emoción y es un ascenso en tu puesto pero después otra vez una vez que ya ascendiste digamos y tienes un aumento de salario no es que tú vas a estar feliz todo el año no o sea obviamente has ascendido y la emoción dura un rato si o no pero después de esa emoción que dura un rato que va a pasar lo siguiente tienes un nuevo puesto de trabajo listo ahora digamos que ya llegas un poco más tarde llegas a las nueve de la mañana ok y almuerzas a la una después de almuerzo tienes un rato de break luego del break tienes la salida de tu trabajo a las seis de la tarde luego vas a tu casa ves televisión estás con tus hijos con tus hijos un rato ok y después te duermes para el día siguiente ir al trabajo aquí quiero llegar que los picos emocionales son como estos son muy eventuales son muy aislados y no es como que tú tengas que lidiar tanto con tus emociones en el sentido ok ahora cuando empiezas a emprender qué es lo que sucede y seguramente algunos se van a identificar con esto emprender cuando empiezas a emprender qué sucede pasa lo siguiente pasa lo siguiente pasa lo tú cuando empiezas a emprender listo arranca digamos el paquete fundador porque ves una oportunidad muy grande entonces tú vas a estar acá en este pico de emoción en el cual estoy mostrando y discúlpeme que les haga todo como gráficas de trading pero ya uno se va acostumbrando pero considero que eso ya aplica para todo en la vida uno tiene un pico emocional acá cierto llegas a un pico emocional en el cual tú estás ya como que súper feliz por lo que te acabas de dormir súper contento porque te acabas de dormir una oportunidad grandiosa que hasta el momento no conocías y tú consideras que esta oportunidad te va a ayudar a mejorar tus ingresos haz tu lista de contactos ok de 30 personas 40 personas y de un momento a otro pues haz tu lanzamiento listo lleva tu lanzamiento y en tu lanzamiento afilias dos personas en el negocio pues tu pico de emoción inclusive sube más afilias dos fundadores listo te ganan tus primeros mil dólares listo ¿qué sucede? que los fundadores que los fundadores que tú afiliaste en el negocio te dijeron al día siguiente que el negocio no es para ellos y deciden ya tu paquete lo han comprado pero deciden desistir del negocio y tu equipo otra vez empieza a cero tu emoción empieza a caer nuevamente listo empieza a caer porque estás como que otra vez bajoneada por lo que te ha pasado o bajoneado listo ahora después de ello ¿qué sucede? que tú empiezas a postear cosas en tus redes sociales y al cabo de lo que tú estás viendo ves que alguien te responde una historia y te dice oye oye Paula oye Juan oye Magali yo estoy interesado en lo que tú me estás compartiendo lo que te estás mostrando ¿de qué trata? lo invitas a una presentación de negocio lo conectas a una presentación a una video y tú ves que él tiene un potencial de ingresar y te dice ok yo quiero arrancar en el negocio ¿listo? yo arranco en tres días con el paquete de mil y tú como que wow tengo un posible socio y a los tres días ya no te contesta el teléfono ¿no? tu emoción cuando te dijo que iba a arrancar estaba así estaba estaba en este en ese nivel pensaba que iba a arrancar en el negocio ¿listo? pero cuando yo no te responde el teléfono otra vez te bajoneas dentro del negocio ¿qué pasa después? que empiezas a hacer pues llamadas a tus prospectos empiezas tú a generar pues varias presentaciones y te afilas dos personas nuevamente en el negocio y uno de ellos es el pro constructor por lo cual tú te haces el rango de director o director dos estrellas y otra vez tu pico de emoción se va para este lado nuevamente ¿ok? y así tú vas a pasar el en tu vida ¿listo? de emprendedor sea en redes de mercadeo sea con by design o sea con lo que tú emprendas el día a día de un emprendedor tiene más o menos esta figura en cuanto a tus emociones yo te quiero decir algo y te quiero dejar para empezar con este mensaje esto acá es normal totalmente normal totalmente común cuando tú vas a emprender ¿listo? sin embargo para que tú puedas disminuir esa brecha de dolor emocional para que tú puedas empezar a disociar un plantón que alguien diga que no que alguien se vaya a tu negocio o lo que fuera que te pase que no te guste para que tú empieces a disociar el dolor ¿listo? el dolor de algún tipo de esas acciones que no están bajo tu control ¿listo? ¿qué tienes que hacer tú? algo muy pero muy sencillo que se llama lo que hoy estás haciendo y te quiero dejar con este mensaje antes de las habilidades pegarte al sistema yo veo mira yo veo que muchas veces en los grupos de WhatsApp de Telegram se unen muchos invitados o sea se unen muchos nuevos socios nuevos embajadores de marca y muchas veces cuando yo veo ese tipo de reuniones reuniones de habilidades mentalidad y sobre todo gente que tiene ya los resultados que uno quiere sobre todo gente que ya tiene pues experiencia gente que ya se ha generado cientos o miles o inclusive señores como Cristian Núñez que se genera cientos de miles de dólares al mes y va a dar una capacitación en la cual te va a enseñar cómo hacerlo cómo tú acortar tu proceso y creo que mucha gente no se conecta al sistema entonces yo quiero decir aprendiendo y hoy yo lo comparto que la razón por la cual tú vas a cortar tu proceso y por lo cual y por lo cual tú vas a empezar a disociar el dolor emocional el dolor emocional el dolor emocional con alguna de esas actividades que te he mencionado que te planten en el negocio que te digan que no que alguien de tu equipo se vaya o cualquier tipo de esas acciones para que tú empieces a disociar dolor de esto y que no te afecte y que cada vez tú derecha no sea así sino que nada más sea así listo y sea pues algo más reducido y que tu emoción siempre esté lineal listo tú tienes que empezar a pegarte al sistema listo pegarte al sistema yo te voy a decir algo y si quieres apuntan algo que a mí me ha servido bastante cuando tú empiezas y logras eliminar listo eliminar en un gran porcentaje el dolor el bajón emocional por alguna actividad que no está bajo tu control tú la rompes en ese negocio listo que en un número dos quien a partir de disociar el dolor de que alguien lo plante se vaya a su negocio pase lo que pase quien a partir de disociar dolor si quisiera ser diamante o un rango superior tenemos número dos en el chat a quien le gustaría lograr eso listo ¿por qué le digo esto? porque tú cuando vas a tú cuando vas a querer irte por un rango quizás con toda la emoción al principio estás con una creencia importante ¿qué pasa? si tus emociones están fluctuando de manera constante tú vas a dejar de meterle acción ¿por qué uno se ha preguntado por qué uno deja de poner acción en su negocio? porque no tiene creencia por alguna algo que le ha pasado por algo que le ha sucedido en algún momento cuando está arrancando en el negocio y como tú dejas de tomar acción tu proceso es más lento ¿me entienden? ¿por qué creen que hay personas que entran al negocio sin habilidades sin conocimientos pero como están con esa emoción con esa creencia la rompen en diamante en su primer mes o en sus primeros 15 días? porque ellos de repente antes de entrar a redes de mercadeo ya han aprendido a disociar ese bajón emocional con falta de acción ¿listo? eso quiero que hoy te quede claro algo que hay que hacer es empezar a disociar el dolor emocional con cosas externas que nos puedan empezar a pasar cuando arrancamos a emprender dentro de Bydesign o dentro de este modelo de negocio ¿ok? ahora ¿cómo tú vas a, como te digo, a cortar el proceso pegándote al sistema que tenemos en Bydesign? espacios como esto, habilidades, mentalidad, espacios como los días sábados, Next Level Academy yo en verdad no puedo, o sea, asimilar como alguien que acaba de invertir mil dólares, cinco mil dólares en un negocio no puede, o sea, no se conecta a un espacio como esto o no se conecta a un espacio como el de los sábados que es súper importante, Next Level Academy yo les pregunto algo, ¿ustedes creen que si alguien va, 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 no sé, a la universidad, se matricula y paga todo el semestre, imaginemos que paga, no sé, cinco mil dólares por todo el semestre ¿ustedes creen que él va a dejar de ir a clases? ¿listo? póngame un número tres, ¿quién cree que no? ¿quién cree que ir a todas las clases? alguien que paga cinco mil dólares por todo un semestre, ¿quién cree que lo más lógico sería que él vaya a clases o que ella vaya a clases? creamos un número tres en el chat, eso creo que es obvio, ¿cierto? eso creo que es tácito, ¿cierto? entonces yo no puedo asimilar como alguien entra a redes de mercadeo, entra a Network Marketing y quiere tener resultados pero no se pega al sistema no se pega a los espacios de los sábados, no se pega a los espacios de habilidades lo que él me está diciendo, lo que ella me está diciendo es que Jaime, yo no quiero tener acá resultados solo ha entrado pues porque me gustó y está, pero yo no quiero tener resultados ¿listo? las personas de mayores resultados en Network Marketing eso te lo puedo asegurar, son gente que se pega al sistema de su equipo y de su compañía y a través de que se pega al sistema, listo, va a empezar a tener ese tipo de progreso más corto porque va a empezar a coger más creencia y su mentalidad va a empezar a aumentar ¿ok? y por ende ya no vas a tener tantos bajones emocionales y obviamente tener resultados más exponenciales dicho esto, espero que les haya quedado claro este concepto y ese análisis que te he dicho poco a poco pero quiero que tú lo entiendas y a partir de ahora si ya les te haga flojera hacer alguna, algún tipo de actividad o conectarte al sistema, recuerda que en el sistema está el camino a tus resultados en un periodo de corto más un periodo de tiempo más corto ¿ok? entonces, una vez dicho esto, una vez que eso quede claro y se ha entendido vamos a pasar ahora sí a lo que hay que hacer, a las habilidades vamos a pasar a lo que hay que hacer en cuanto al negocio porque está bien, está perfecto que uno pueda entender lo siguiente está perfecto que uno pueda entender que tiene que entrar al sistema pero muchas veces la gente me pregunta ¿qué hay que hacer? ¿cómo contacto? ¿cómo llamo? ¿cómo empiezo? y acá es lo que yo te voy a compartir y sobre todo lo básico que uno debe siempre a lo cual uno siempre debe regresar siempre uno debe regresar a lo básico del sistema ¿listo? entonces acá vemos mi pantalla me confirma que puedas ver mi pantalla por favor en el chat que puedas verlo en las diapos ¿se ven bien? ¿se ven? o no se ven, no sé ¿me pueden echar por favor confirmar? listo, se puede ver Vicky dice ok perfecto, listo, genial entonces, ¿qué sucede? que dentro de lo que es las habilidades tenemos un sistema bueno, el sistema de tres todos ya sabemos que es en cuanto a lo que es dream it, design it, do it sueñalo, diseñalo, hazlo eso es lo primero que uno tiene que aprender cuando entraba y design tiene que tener una meta un sueño dream it luego diseñar el plan listo para poder dar acciones concretas y finalmente lograr o hacer los resultados ahora dentro de esto la primera habilidad que uno debe aprender dentro del sistema de la compañía es la habilidad de conectar ¿listo? tú quieres convertirte en un networker profesional tú debes aprender a conectar con otras personas con otros prospectos dentro de tu círculo ahora, te voy a decir algo cuando tú eres nuevo en ByDesign y tú obviamente quieres tener resultados lo primero que tú debes siempre plantearte es que todo el tiempo te puedes tú dar la oportunidad de concretar una fecha de lanzamiento en tu negocio ahora tú puedes tener en el negocio uno, dos, tres, cuatro meses o más tiempo pero cada ciclo tú puedes volver a empezar y puedes tener la oportunidad de colocarte una fecha de lanzamiento ¿listo? eso siempre yo lo repito a todos los miembros de mi equipo una vez que tú puedas concretar una fecha de lanzamiento tú vas a colocar lo que es antes una campaña de intriga y acá quiero yo ser hoy muy concreto ¿listo? el network marketing en el tiempo ha ido evolucionando ustedes piensan que las redes de mercado recién se han creado hace poco pero no las redes de mercado tienen años tienen más de 100 años desde que existen una de las primeras empresas por ejemplo y seguramente muchos la conocen fue Anway o fue Avon también en los años 50 y 60 aproximadamente cuando ellos empezaron en redes de mercado lo que hacían era movilizarse con formularios físicos y de esa manera afiliaban se iban se reunían en casa de repente iban con los productos en la maleta y miles de cosas que uno hacía antes en lo cual tenía resultados ¿listo? y obviamente en ese tiempo en esas épocas uno les podía decir oye ¿cómo tú vas a aprender a tener resultados sin ir con tu formulario físico? o sin enviar mensajes por fax o sin enviar tus productos por tal lugar o sin enviar mensajes a través del cartero ¿cierto? ahora yo te pregunto algo a ti ¿cómo tú hoy en el 2021 pretendes tener resultados en Network Marketing si es que no mueves sus redes sociales? o sea hoy te digo de corazón es un no sé como tú quieras llamarlo pero es algo necesario ¿listo? mucha gente dice Jaime pero a mí no me gusta manejar redes sociales pero bueno para ti en todo caso sería un mal necesario pero que es obviamente tiene que ser algo que tú empiezas a ponerle atención ¿listo? ponerle poco a ello porque las redes sociales hoy te van a abrir una puerta pues una puerta infinita de gente que está buscando lo que tú tienes de prospectos de potenciales clientes o de potenciales socios te quiero contar que yo subí una historia hace aproximadamente tres días que Cristian Núñez nos compartió acerca del Pip Graver ¿listo? y simplemente yo colocaba en el chat en mis historias como que en Perú los que estamos en Perú saben que el dólar contra nuestra moneda local está subiendo un montón o sea el sol está devaluando bastante yo coloqué bueno mucha gente está preocupada por la devaluación del sol y acá estamos generando ingresos en dólares puse una historia y alguien me escribió le mostré cómo funciona el Pip Graver y se volvió cliente del negocio pagó 159 dólares y se volvió cliente del producto SMA me generé prácticamente 40 dólares solamente por subir una historia eso que acabo de hacer que les he mostrado hace 20 años no se podía por ejemplo por eso las formas eran otras hoy se puede hacer cosas como estas poniéndole foco a tus redes sociales hay varias redes sociales Facebook Instagram historias de Whatsapp hasta TikTok hoy en día y Youtube son fuentes para que te puedan a ti dar prospectos para tu negocio así que a través de las redes sociales tú vas a poder subir campañas de intriga para que si tú digamos hoy vas a colocarte una fecha de lanzamiento digamos para el 20 de agosto o para el 15 de agosto todos los días anteriores a tu lanzamiento vamos a movernos a las redes sociales como si estuviéramos promoviendo lo mejor lo mejor la llegada no sé de la mejor banda de música a tu país tienes que promoverlo como si fuera como si no como si no hubiera un mañana ¿listo? para que la gente pregunte tienes que hacer tú una especie de campaña como su nombre lo dice intriga campaña mediática en tus redes sociales para que puedas causar curiosidad y de esa manera tú empezar a generar potenciales clientes y potenciales invitados a tu lanzamiento me pregunta Katerin una vez 159 y después 75 dólares mensuales no pagan una vez 159 los clientes de SMA y luego pagan al mes 97 dólares al mes ¿listo? ahora vos de redes sociales es súper importante como les comento esto acá te va a dar la oportunidad de poder generar de poder generar un negocio que en el tiempo se mantenga siempre creciendo ¿a quién de acá le ha pasado? escríbeme en el chat un número 4 que en un momento dice ok ahora a quién más le digo ya se me acabó la lista o a quién le han dicho eso alguna vez pónganme en el chat un número 4 ¿a quién le ha pasado eso alguna vez? ok a nadie listo a nadie le ha pasado genial solamente de repente me ha pasado a mí ok genial María Marta Liliana Caterin ok Julián listo miren hoy por hoy eso yo te puedo decir así de corazón que es simplemente una utopía hoy es prácticamente imposible que se te pueda acabar la lista si tú siempre estás posteando en redes sociales ¿listo? siempre vas a llegar a gente que no conoces siempre vas a llegar al amigo el amigo o muchas veces gente que para ti no eran prospectos potenciales que tú ni siquiera los considerabas te van a preguntar si no quieres destacar la lista empieza a hacer más amigos ampliar tu red de contactos hace unos años te decían si quieres hacer más amigos anda, sal, anda al parque y demás pero hoy con toda la coyuntura de pandemia pues no hay mejor forma que hacerlo a través de redes sociales así que es un tip súper importante empezar a manejar tus redes sociales creo que eso ya debe ser como una regla para los que quieran arrancar en Biodesign y en el negocio ahora ¿qué postear por ejemplo? miran yo cuando arranco a un nuevo yo les digo esto y si quieres tú puedes o intentarlo tú puedes ir ahorita a tu estado de Whatsapp listo o a tu estado de Instagram o de Facebook y vas a colocar lo siguiente y puedes hacerlo en este momento vamos a hacer el ejercicio coloca estoy emocionado por el próximo lanzamiento de mi tienda e-commerce listo colócalo así como como un estado colócalo como un estado y vas a ver seguro que va a haber gente que va a preguntarte qué es en lo que tú estás hoy por hoy participando o qué es a lo que te refieres te aseguro prácticamente que te va a pasar con una con una probabilidad muy alta ok entonces eso por ejemplo es lo que yo hago que las preguntas nuevas coloquen estoy emocionado por un motivo puntual para que te pregunten publica los Zoom que hagamos los Zoom como estos por ejemplo los Zoom como estos ok publica los Zoom que hagamos en tus redes sociales que la gente ahí afuera vea que eres parte de una comunidad que está creciendo que eres parte de una comunidad que hoy está avanzando es más en este momento vamos a postear vamos a publicar dentro de nuestro chat de chat cada uno va a poner su nickname de Instagram para poder todos repostearnos y etiquetarnos para hacer bulla algo muy importante es que hagamos bulla en redes sociales muchachos así que vamos a colocar un nickname por ejemplo yo voy a colocar el mío de Instagram para todos etiquetarnos cuando subamos un post y poder empezar a mover nuestras cuentas de Instagram nuestras cuentas de historias perfecto Marce Correa Magal y Vanessa perfecto empezamos a subir a subir nuestras a ver voy a de hecho yo hacer una historia y vamos a empezar a subir nuestras nuestras historias a Instagram en este momento los que están en computadora o los que están de repente en celular igual pueden hacerlo y voy a etiquetar a todos los que han colocado acá en el chat su nickname listo su nickname así que vamos a hacerlo en este momento en este momento en este momento vamos a hacerlo listo vamos a hacerlo rápidamente vamos a hacerlo rápidamente para empezar a generar resultados ok vamos a empezar a generar resultados porque es importante y les aseguro que con historias como estas ustedes van a llegar a más potenciales prospectos listo vamos a darnos para unos segundos de hecho coloco cualquier yo coloco de hecho algún tipo de de música que encuentre a ver y voy a ver quién me ha colocado su nickname desde arriba desde arriba desde arriba voy a etiquetar todos los que me dejen el Instagram perfecto Marcela Correa por ejemplo Marcela Correa Magal y Vanessa Marcela Correa corre listo Magal y Vanessa listo Karen Góngora perfecto Karen Góngora punto 29 Marta Liliana Gutiérrez Brandon Pardo perfecto perfecto ven como las redes sociales te van a ayudar así a generar a generar siempre una una llegada que probablemente allá afuera te costaría hacer entonces chicos eso es súper importante de poder hacer ok entonces esperas que te inspiren y fotos de los entrenamientos que hagamos listo eso puedes poseer tú en redes sociales ahora te voy a decir qué responder cuando alguien te pregunte cuando ya estás en tus redes sociales te van a hablar listo esta parte es importante así que cojan la visita y papel digamos que te preguntan oye Juan y de qué trata entonces tú vas a responder de una manera como esta no sabes amigo estoy emocionado porque acabo de abrir mi tienda virtual o porque acabo de arrancar mi negocio e-commerce o porque acabo de empezar acabo de arrancar un negocio digital o un negocio que me paguen dólares listo y tú te van a decir ok y de qué es ok y de qué es entonces tú vas a poder responder algo muy simple oye es curiosidad o estás buscando una oportunidad o es interés ya que yo recién voy a lanzar esto el día tal cuando el día 20 te van a decir no en verdad si hubo una oportunidad ok entonces hagamos una llamada para hoy puedo a las 4 a las 5 y poder darte los detalles o si hoy hay una presentación grupal pues hoy tengo una reunión privada a las 8 si quieres te puedo separar un grupo para que te pueda salir listo y luego unes a la llamada de presentación así de simple y así de práctico ok ahora ahora si tú por ejemplo quieras acercarte a un contacto desde tu desde tu desde tus redes sociales que tú digamos lo tienes ahí pero no le hablas te voy a decir de una manera muy sencilla de no acercarte a él sin que suene raro por ejemplo imagina que tienes un amigo que desde la universidad no le hablas o del colegio o un amigo que tengas en facebook que solamente lo haces una vez en tu vida y quieres pues prospectarlo ¿qué es lo que tú vas a hacer? algo muy sencillo tú puedes hablar a la gente por alguno de estos motivos que ves en pantalla por afinidad porque tenga algo en común eso quiere decir por su personalidad porque es un tipo que tú consideras responsable mente abierta emprendedor proactivo por su profesión porque él se dedica a una profesión que puede conectar con la invitación que tú lo vas a hacer a Bydesign o porque trabaja en algo que también puede ser para este negocio por ejemplo ayer yo hablaba con un amigo y yo no sabía que él trabajaba en un fondo un fondo de inversión de un banco acá en Perú que se llama el grupo Credicor entonces yo le digo hola Alonso ¿cómo estás? después de tiempo lo saludo y me dice hola Jaime ¿y tú? y siempre es la clásica conversación ¿no? ¿bien y tú? y yo le dije lo siguiente bro no sabes emocionado porque hoy estoy generando porque hoy tengo un negocio digital que está creciendo y le respondí y le devolví la pregunta ¿y tú cómo andas? y él me dijo bien bien también acá tranquilo trabajando en el grupo Credicor justamente estoy acá hace poco y pues me gusta me gusta el trabajo y cuando él me dijo esto porque no sabía nada de él automáticamente relacioné su trabajo de finanzas con lo que yo vengo haciendo y le dije mira justamente qué chévere lo que me comentas te cuento que en este momento el emprendimiento que tengo tiene mucho que ver con lo que tú haces y sabes que hoy por la pandemia todos debemos buscar más fuentes de ingreso así que me encantaría hermano juntarme contigo por Zoom tomarnos un café y mostrarte lo que estoy haciendo y me dijo dale ¿de qué trata? bien sabes que por acá las cosas hermosas se hablan así que hagamos un Zoom y te cuento a detalle listo pues a las 4 o a las 5 listo y quedamos en un Zoom para el día de hoy más tarde así de simple un amigo que tenía en Facebook que no me acordaba de él de repente lo coloqué en mi lista le escribí y saqué rápidamente una reunión lo de acá se llama acercamiento directo listo acercamiento directo y así también se pueden hacer diferentes formas busca la afinidad busca algo que pueda conectar con la invitación para poder invitarlo cuando alguien te pregunta por ejemplo oye ¿y tú a qué te dedicas? listo es una pregunta muy pero muy pero muy común yo le digo mira ¿sabes qué? tú sabes esa pregunta siempre la hago ya o esa respuesta mejor dicho siempre la hago digo tú sabes que acá te dejo la fórmula tú sabes que listo tú sabes que le pongo un problema acá le pongo un problema listo problema y luego le digo lo siguiente lo que yo hago es y acá pongo una solución y te voy a dar un ejemplo imaginemos que a mí me pregunta Vicky Vicky Castellón me pregunta oye Jaime ¿y tú a qué te dedicas? y yo le digo mira tú sabes que hoy por la pandemia todos están buscando generar ingresos desde casa o todos están buscando un negocio digital lo que yo hago es asesorarlos para que sepan cómo iniciar a bajo riesgo cuando yo le digo eso oye sí ¿cómo es? y ahí ya está caliente para una presentación a ustedes le gustaría pónganme en el chat a ustedes le gustaría tener que robar los prospectos para invitarnos o encontrar frases que te hagan que te hagan pues hacer que ellos te pida la presentación primero o segundo primero o segundo ¿qué me dicen en el chat? si tú logras encontrar palabras adecuadas palabras clave listo cómo romper el hielo cómo hacer que alguien te pida una presentación te va a ser más sencilla la prospección mucha gente sufre y me pasaba a mí sufría cómo pasar de un hola ¿cómo estás? a un ¿quieres ser parte de mi negocio? mucha gente no sabe cómo pasar de eso a esto ¿cierto? entonces tienes que encontrar algunas palabras que te puedan ayudar a llegar a esas personas ¿ok? mira para no repetirlo tanto chicos acá les dejo la fórmula solamente tú puedas colocar un problema tú sabes que le pones un problema que está acá en pantalla y le dices lo que yo hago es y le das una solución ¿listo? otro ejemplo digamos en Perú por ejemplo que está subiendo el dólar me preguntan Jaime ¿tú qué te dedicas? y le digo mira tú sabes que hoy en Perú por ejemplo el dólar viene subiendo como loco y no tiene síntomas de bajar lo que yo hago es a lo que yo me dedico es enseñar a la gente cómo protegerse ante una eventual crisis ¿así? ¿y cómo es eso? listo lo conozco con Pibra y posible firma posible socio ¿listo? posible cliente tal vez ¿ok? entonces de esa manera tú vas creando prospectos vas creando prospectos en tu entorno ¿otro ejemplo? listo otro ejemplo ¿quieres otro ejemplo más o paso? póngame un número 6 o quieras un ejemplo más o paso o paso a la siguiente lámina María me pone 16 ok otro ejemplo otro ejemplo listo otro ejemplo otro ejemplo otro ejemplo creando prospectos tú saludas a la gente listo saludas a la gente y acá te voy a poner otro ejemplo listo tú saludas a la gente digamos saludo con un hola listo hola ¿cómo estás? un rato rompes el hierro y demás y simplemente después tú vas a decirle lo siguiente oye ¿y cómo te va? ¿cómo te va? y tú seguramente vas a hacer algo decirle como que oye y seguramente deben pagar muy bien en tu trabajo eso acá es algo psicológico de las personas o tú alguien digamos si yo digo a Magali Magali y qué feo debe ser trabajar en tu empresa Magali por inercia se va a defender ¿cómo crees? acá pagan bien tengo buenos beneficios tengo un buen sueldo entonces ella por inercia se va a defender porque es parte del ser humano defender cuando te atacan pero si tú le dices lo contrario oye Magali y en tu empresa deben pagar muy bien ¿no? deben tener muy buen sueldo muy buenos beneficios qué chévere trabajar no trabajas Magali va a querer bajarse por modestia va a decir escucha no, no en verdad te acabas también quisiera más días de vacaciones quisiera más horas de descanso y te va a decir los problemas que ella tiene o lo que ella le gustaría mejorar yo te digo algo tú crees que si tú sabes ya sobre la persona lo que él quisiera más vacaciones más ingresos más tiempo libre y saca sus necesidades de la persona tú crees que te va a ser más fácil saber por dónde invitarlo si o no ponme en el chat tú sabes qué es lo que él quiere qué es lo que le gusta ya sabes su necesidad tú crees que te va a ser más fácil invitarlo si o no a una presentación qué es lo que tú qué es lo que tú consideras ponme en el chat ponme en el chat qué es lo que tú consideras obvio que sí obvio que yes como dicen claro que yes listo claro que yes entonces qué va a pasar que lo único que nosotros debemos hacer en redes de mercadeo chicos y les dejo con esta parte de acá es conectar clave conectar conectar nuestra oportunidad con su necesidad listo y eso lo puedes hacer de muchas formas como las que te he brindado en mi en mi en esta pantalla no me está en esta en esta lámina listo así que si quieres más tips sígueme por tiktok no mentira sigamos sigamos listo sigamos sigamos ok ahora otro ejemplo acercamiento indirecto listo hola Juan cómo estás te va a decir listo y tú vas a decir hola Pedro muy bien y tú lo normal es otro ejemplo otro escenario ok otro escenario lo normal es que la gente te pregunte eh sí yo estoy bien y tú cómo estás no hola Juan bien y tú bien y ahí qué chévere y qué color de qué color son no sé tu televisor de qué color son las mojas que pasan o sea no hay ninguna conversa no hay ninguna forma de romper el hielo pero otra forma que cuando te pregunte bien y tú tú respondas brother emocionado por lo que me acaba de pasar y te callas y te callas listo y él por inercia te va a preguntar ok qué ha pasado y tú de frente le dicen mira acabo de descubrir una oportunidad que me va a ayudar a pagar las cuotas en mi departamento este año y tú cómo estás o le puedes decir acabo de descubrir una oportunidad que me está ayudando a generar ingresos de pandemia o acabo de descubrir cómo no nunca más tener problemas con el banco o cualquier cosa que tú creas que a él le puede gustar ¿no? una forma más acabo de descubrir y te quedas callado ahora antes de quedarte callado tú también le preguntas y tú cómo estás o y tú qué haces o y tú qué tal ¿para qué? para que él no vea interés en ti para que él no vea interés en ti en que lo quieres prospectar aunque lo quieres aunque le quieres vender algo porque si solamente dices eh acabo de descubrir una oportunidad que me va a hacer para los cuotas en mi departamento este año y no le preguntas y tú él puede pensar ok pero a mí qué me importa lo que me dices ¿no? o sea y por qué me cuentas eso ¿me quieres vender algo o qué? entonces para que no se vea así tú le vas a preguntar ¿y tú cómo estás? o ¿y tú qué tal? ahora acá te voy a decir algo si es que él o ella se interesa en lo que le acabas de decir ¿listo? no ni siquiera va a oír la otra parte cuando tú le preguntas y tú de frente se va a quedar con la primera frase de acá voy a descubrir entonces cuando tú le preguntas y tú te va a decir eh sigue todo bien pero se va a enfocar en decir pero cuéntame ¿qué trata? ¿qué has encontrado? escribe un número 7 si me dejo entender ¿cómo va a ser el tema de psicología en esto? escribe un número 7 si me dejo entender ¿cómo lograr que él te pida una presentación? o que él oye te pida una presentación escribe un número 7 si me dejo entender si no igual lo repito escribe un 0 si no se entiende si veo un 0 lo repito igual desde el principio escribe un 0 si es que no se entiende o no entiendo lo que te estoy diciendo si no escribe un número 7 escribe un 0 si es que no entiende lo que te digo listo creo que todo se entiende perfecto entonces como te digo tú le dices te acabas con una oportunidad que me va a hacer pagar los cuantos de mi apartamento este año y él te dice y le pregunta ¿y tú? y él te va a decir bueno yo todo bien pero eso no importa cuéntame ¿qué trata? ¿qué he descubierto? ¿listo? perfecto cuando él te dice eso ya tienes al prospecto en tu mano ya él te está robando o pidiendo una presentación entonces ¿qué va a pasar? tú vas a decirle listo mira ahora no puedo hablar porque estoy ocupado estoy no sé ayudando a mi mamá en la casa estoy trabajando estoy con mi hijo lo que sea estoy en la universidad lo que sea ¿listo? sin embargo hagamos un zoom y conversemos para dar los detalles puedes a las 7 o a las 8 puedes hoy o mañana ¿listo? ¿y qué pasa? que tú tienes ya mucha postura en esa invitación no estás pidiendo o rogando sino que tú ya estás con una postura diferente con otra posición ya el prospecto a ti te está pidiendo por esa presentación ya él prácticamente te está dando como que por favor dime ¿qué trata? me dejó entender y de esa manera tú has creado un prospecto en tu negocio ¿listo? bueno una vez que tú tienes ya estos prospectos ya listos para presentar y tú aún estás listo creo que la parte de edificación está clara para muchos debemos simplemente aprender a edificar al invitado les voy a decir algo chicos voy a decir algo un tip de oro una pepita de oro la edificación que tú puedas hacer la edificación es un 50% del cierre ¿listo? así que tú hoy aún te apoyas a alguien más de tu upline aprende a ser un experto edificando un maestro edificando la edificación es un 50% del cierre les voy a compartir algo que una vez me dijo un mentor Jaime yo te voy a apoyar tal cual o hasta el punto en el cual tú me edifiques si tú me edificas más o menos pues yo te voy a apoyar más o menos si es que tú me edificas bien pues yo te voy a apoyar muy bien si es que tú me edificas mal pues no esperes mucho de mí y le voy a decir el por qué ok le voy a decir el por qué quiero que tú te imagines quiero que tú te imagines que tú vas a apoyarte de mí listo para una presentación de Jaime Morales pero Jaime Morales ya no es Jaime Morales pues ahora es un mal Zuckerberg un tipo que ya se ha hecho millonario que soy famoso y que todo el mundo ya sabe sobre mi experiencia y todo el mundo ya sabe sobre mi mi trayectoria inclusive soy uno de los empresarios de mayor crecimiento de patrimonio en Latinoamérica que salió en varias revistas y demás listo eso estoy declarando también que pasa ahora y tú vas a apoyarte de mí que tengo un nivel como el de Mar Zuckerberg todo el mundo ya me conoce y yo le propongo a tu invitado hacer un negocio junto con nosotros junto contigo conmigo listo te pregunto algo si alguien a un nuevo o alguien X que tú recién conoces o tal vez es alguien que es un poco escéptico a negocios pero alguien del nivel de Mar Zuckerberg te propone un negocio en el cual te muestran proyecciones y te muestra un nivel pues de ganancias bueno ¿tú crees que el invitado va a decirle o le va a decir a ustedes déjame pensar ¿listo? ¿crees que sí o crees que no? ¿tú crees que el invitado te va a decir sí yo te aviso? ¿tú crees que al nivel alguien al nivel de Bill Gates le dirían oye déjame pensarlo? ¿qué crees tú? vámonos en el chat ¿qué crees tú? ¿tú crees que que si a Bill Gates le dicen déjame pensarlo o a Mar Zuckerberg le dicen déjame pensarlo ¿qué crees que le diría al invitado o al potencial prospecto? ¿qué crees que le diría? ¿sabes qué le diría? ¿sabes qué hijito? no te preocupes ahí está la puerta muchas gracias que pase el siguiente ¿ok? porque ellos saben lo que tienen entonces ¿a qué quiero llegar con esto? que si tú logras edificar a un nivel obviamente pues aún no somos más Zuckerberg ni mucho menos Bill Gates pero si tú logras edificar a un nivel que tu invitado vea con buenos ojos a tu presentador pues probablemente las probabilidades de cierre sean más grandes las probabilidades de rechazo sean más pequeñas ¿por qué? porque desde la edificación tú estás demostrando un gran empoderamiento hacia tu presentador ahora mucha gente hace lo contrario mucha gente más bien edifica al invitado dice hola Cris y Núñez ¿cómo estás? hola Cris y ¿cómo estás? mira te quiero preguntar acá mi amigo Juan Juan es un gerente una multinacional importante él de hecho se ha dado el tiempo escuchar esa presentación de verdad Juan te agradezco por estar acá y él es Cris y Núñez un amigo mío del negocio en vez de edificar a Cris y me edifico a Juan y Juan pues entra con el pecho pecho de paloma así todo alzado y a ver y se cruza las barras a ver cuéntame ¿qué tienes para ofrecerme hijo? entonces ya se cierra y está muy complicado listo así Cris y así le prende chat y la tira ya él está cerrado porque no has edificado tú como invitado entonces tú debes edificar al presentador no al invitado ok debes edificar al presentador formas de edificar al presentador formas de edificar a la persona que te va a apoyar muy sencillo tú vas a edificarlo de la siguiente manera si estás al embajador de marca tu invitado y el experto tú vas a hacer lo siguiente muy pero muy simple vas a hacer lo siguiente mira ¿sabes qué? ¿sabes qué? Juan de verdad te quiero felicitar nunca te agradezco siempre felicita te quiero felicitar por estar acá de hecho te quiero prender a Cristian Núñez él es un amigo mío que yo lo conozco un tiempo él me ha dado toda su confianza para este negocio es un tipo que me está apoyando un montón en este modelo de emprendimiento y sobre todo yo quiero que tú lo escuches porque él es el hombre de los resultados uno de los que más está que gana en esta pandemia en esta cultura con un negocio en muchos países así que quiero que lo escuches y cualquier duda ya tú puedes preguntar ¿listo? con ese nivel de edificación ¿listo? tú vas a lograr que tu invitado por lo menos escuche por lo menos pues tenga ya esa apertura mental de poder escuchar la oportunidad y de poder al final unirse porque si no probablemente no lo haga ¿ok? eso sí es súper importante que tú puedas lograr dentro de la edificación si tú tengas muy bueno edificando pues probablemente los cierres van a ser muy pero muy buenos ¿listo? ahora en el cierre muy sencillo las preguntas de cierre las va a hacer el experto las de ABC tú simplemente vas a ayudar con el cierre de confianza por ejemplo si alguien te dice no sé Jaime en verdad sí me gustó mucho lo que tu invitado lo que Cris me ha comentado sin embargo yo quiero pensarlo tú vas a hacer la regla del espejo otra pepita de oro la regla del espejo siempre ponte en su lugar ponte en su lugar mira Liliana así como tú yo también pensaba que ese negocio tenía que pensarlo demasiado pero yo me di cuenta que si yo pensaba mucho en las cosas me iba a ganar el miedo y la verdad yo decido unirme en ese momento Liliana ¿tú confías en mí ¿sí o no? y te quedas callado te callas no hablas más te callas el primero que habla pierde te callas ¿y qué va a hacer Liliana? no claro si confío en ti entonces hay que pensar empezamos en una abres tu back office y lo inscribes al negocio ¿listo? así de sencillo te dicen no pero el tema del dinero yo no tengo el dinero perfecto mira así como tú yo también pensaba que el dinero era un impedimento sin embargo yo te pregunto algo si tú en este momento tuvieras una emergencia digamos que te van a vender un departamento en Medellín un departamento hermoso de 120 metros cuadrados en el lugar más más hermoso en el lugar más caro y te lo van a vender para mañana visto un departamento evaluado en 120 mil dólares digamos te lo van a vender a 5 mil dólares ¿tú lo comprarías o no lo comprarías? ¿ustedes chicos lo comprarían o no lo comprarían? dígame la verdad en el chat si le venden un departamento de 120 mil dólares se lo venden a 5 mil ¿quién lo compraría? ni siquiera no sé ni siquiera para vivir sino para luego venderlo y recuperar pues tu capital en un mil por ciento obvio que todos lo compraríamos ¿qué le puedo decir yo? si ese fuera el caso ¿tú dirías no tengo dinero? no ¿te lo conseguirías o no? claro me lo conseguiría me dice ahora te pregunto algo Liliana en ese ejemplo métete en el ejemplo ¿qué harías para conseguir dinero? y Liliana me dice no yo iría al banco no yo hablé con mi papá hablé con mi tío hablé con mi vecino vendería mi carro no sé lo que sea me diría listo perfecto acá igualmente hay una oportunidad donde con 5 mil dólares vas a poder construir un terreno mucho más grande de lo que te imaginas así que empecemos de una ya me has dado la solución hay que hacer eso lo que me has dicho y arrancamos de una con el negocio perfecto quedas en un acuerdo de cierre y lo involucras para que se pueda ir conectando a los espacios del sistema hasta que él pueda entrar al negocio ¿listo? le das ya un pase al involucramiento pero es muy sencillo chicos cerrar es muy sencillo edificar y es muy sencillo también como se nos cuenta invitar son las cuestiones que ustedes van a aprender todo esto con la práctica y entrando a esos espacios ¿listo? recuerden que todo se aprende siendo parte del sistema yo cuando arranqué en redes de mercadeo no sabía nada absolutamente nada ni cómo invitar yo me trababa al hablar me trababa al invitar y me daba vergüenza invitar pero los espacios que te muestro como estos te van a permitir tener la oportunidad de generar mayor potencial de prospectos crear nuevos prospectos y obviamente generar mejores resultados para tu negocio espero que esta información haya servido escríbanme en el chat número 8 si hoy han aprendido algo nuevo pónganme ahí en el chat número 8 si hoy han aprendido algo nuevo porque todo el tiempo estamos aprendiendo algo más para nuestra vida para nuestro negocio y sobre todo para generar mejores resultados yo hago el network marketing chicos muy simple lo hago muy sencillo lo hago muy pero muy o sea tranquilo tampoco es que tengo que hacer miren les digo algo para hacerte un diamante o presidente tienes que ser el avanzado el super experto mientras más sencillo tú lo hagas mientras más natural seas y mientras siempre regresa a lo básico listo vas a generar mejores resultados yo cuando hablo con Cristian Núñez le digo oye ¿tú qué haces? y me muestra que él hace lo básico lo que nos enseñan en el día uno solo que lo hace mucho más veces y se vuelve un experto en lo básico listo así que espero que este informe les haya servido les haya aportado y nos estamos viendo ya en la siguiente sesión o en la siguiente oportunidad listo cuídense chicos todos y chau chau nos vemos pronto cuídense